Y la comelona se puso buena con los nuevos platos al estilo americano del restaurante El Olimpo en Chinacota Tomen nota porque este fin de semana tienen que subir a probar sus nuevas salchipapas Yo me pedí la salchipapa Olimpo Con papa criolla, salchicha, carne molida, pico de gallo, tártara, salsa chipotle, papa foforito, queso cheddar fundido Y alitas apanadas con salsa BBQ Gigante como nos gusta y alcanza hasta para dos personas También tienen el perro que está de locos Con salchicha envuelta en tocineta, chile dulce, cebollita, pepinillos, queso doble crema, salsa BBQ, tártara, chipotle y doritos flaming hot triturados Seguí con la burger Cusco Cheddar Con carne de res, jamón, queso doble crema, carne de cerdo, vegetales frescos, chipotle, pepinillos y mucho queso cheddar fundido ¡Está brutal! Y no podía irme sin probar su famosa cazuela de mariscos Que ha ganado premios en Norte de Santander Deliciosa y calientica que me hace dormir como un bebé Y miren estas alitas o mejor alotas Con salsa BBQ, salsa de maíz dulce y salsa chipotle Acompañadas con papitas a la francesa Créanme, son una belleza Las acompañé con la cerveza Cusqueña y la gaseosa en Cacola Si les gusta quedar llenos como a mí, este es el lugar Visítelos en la avenida principal vía Iscalá Antes de llegar a Santa María, en Chinácota, Norte de Santander El Olimpo es un restaurante con espacios inspirados en la cultura y gastronomía peruana Síganos en sus redes sociales como El Olimpo Comida Fusión Para domicilios y reservas, comuníquese al 322-408-0842 ¿Y usted con quién vendría? ¿Y usted con quién vendría?